Oh, Jesús, qué delicio Me caca en eso Y para que no la agarren, güey Agárrala, güey, Raygun Ah, me mataron, chingao Alivianenme, alivianenme Alivianenme, güey, no sé Hijos de su chingada madre, güey, para que me quiten los perks Vamos a ver si acaso el Firesail No lo alcancé, ¿verdad? No, me lo ganó un güey Raygun Ay, güey Chinga, los maldigo a todos, neta, güey Me cagan, me cagan Y ya tengo para perder mis perks, güey Me caga eso Si lo silencié todo, ah, bueno, lo güey que salió no está silenciado Obviamente Pero pues, no me sirve aquí mucho el perk Se fue la caja por el otro lado, lo sabía, ya van todos Van a hacer desmadre, qué pedo Ah, Firesail, Firesail Es mi turno, es mi turno, bitches Mi turno, I'm still alive Ojalá no me maten, güey Que es una Raygun, güey ¿Qué es esta madre? Eh, no me quejo, estoy gordo, pero A ver, vamos a ver ¡Ay, güey! ¡Ah! Pues nada, güey, no está tan chido como esta Me conformo Me conformo con esta Esta está buenecilla Se vuelven aunque estoy gordo Literalmente Porque, sí, güey, o sea, tengo dos armas de gordos Qué pedo Tengo esta, la LSAT y la Y la La God Machine ¿Cómo se llama? La Death Machine, ándale God Machine, qué pedo Típico que de 20 tiros no me la tiene ninguno Creo que No, güey, voy a ahorrar para el ¿Para el cómo se llama? Para el Ay, güey, para el Speed Cola, güey Porque es el que más me sirve ahorita Está bien lento este pedo Pero como que la sensibilidad Como que Ahorita no, ahorita está bien ¡Ven pa' checón, pijo! ¡Se arma! ¡Se arman las cheves! ¡Ay, güey! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¡Ah, ah! ¡Uf, uf! ¡Ah! También ahorita que les conté Que chance de cambio Trajeta gráfica y todo ¡Ay, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah! Chance bajó Mortal Kombat Para el... La PC Y chance Venga un gameplay Con alguien Con la chave esta Que les... Con mi amiga Que les estaba comentando Que es fan de Milena Y todo el rollo Ella también juega Mortal Kombat en PC Pues yo dije que chance Lo bajaba Y solo hay que ver ¿Qué onda? A ver... No he visto muy bien La tarjeta gráfica No sé si lo corra bien Pero pues no me falta A ver, pues me dice Que corre cada Black Ops Y Payday y todo el rollo Y pues son buenos juegos Así que no creo Que batalle En lo más mínimo Con Mortal Kombat A ver... Pues ya tengo Para Speed Cola, güey A ver, vamos por Speed Cola Mientras no me salen Algunos güeyes acá arriba Que me... Que me shuto A ver, ¿qué tal? Estos güeyes fueron a mejorar Algo... Güey, ya ganamos mucho 11 rondas ya Ya es bastante, ¿no? Bueno, a mí se me hizo mucho Que ahí siempre acabamos El juego como la... Bueno, no el juego Sino que las rondas a las... ¿Qué les gusta? Como la ronda 8 o 10 Casi nunca hemos durado mucho Porque... Pues me tocó un equipo bueno Y eso que invité una party Está chido Está locochón Como que esta... Si este gameplay pasa de una hora No mames 6 partes, güey O sea, sería muchísimo Creo que sería el gameplay Más largo de toda mi vida, güey Y sería en donde he hablado Un chingo Más que en los... Bueno, en los live streams Como que a veces me... Me espero tantito Y tomo taquita agua Me tomo mis descansitos Y aquí no he dejado de hablar Como que soy un perico Pero es divertido, güey Está chido Dejen... Ahorita que se acabe la ronda Va a tomar agua Porque les digo Que hablar mucho está... Está cabrón Está cabrosyuki Ya que... Güey, ¿cómo ha sobrevivido El güey del sniper? Típico Que no le ha tirado ninguna Si me disculpen Va a tomar taquita agua ¡Ah! ¡Jesús! ¡Qué delicia! ¡Ah! A ver Y... Es un poco No incómodo Bueno, así es un chingo Incómodo estar grabando Porque... ¡Ah! ¡Wow! ¡Maxamon! ¡Ay! ¡No recargué esta! ¡Qué estúpido! Pensé que se le había recargado ¡Ah! ¡Qué tonto! Bueno, aquí Tengo la LSAT No sé si comprar el Deadshot O adquirir mi... ¿Qué pedo? ¿Era un zombie? Si comprar el Deadshot O ahorrar para... ¿Qué pedo? Borrar para comprarme... Para mejorar las armas ¡Oh! ¡Firesail! Para mis compas Para que vean que soy... Que soy compi Vamos a gastar dinero ¡Acá vos somos ricos! Nah, les voy a dejar Sí, güey Que ahí siempre dejan Este tipo de cosas A ver... No viene nadie por aquí No viene nadie por allá Un zombie te saludará Lilo de aquí Lilo de allá Un Lilo te saludará ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Lo chingues, cabrón! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ah! Me caga ese güey Me caga Neta me caga El Brutus me caga Brutus me caga Brutus me caga Ya lo dije Ya, lo tenía que decir Y soy... Güey, he tenido tres downs Mis compas no los han tirado Ni una vez, güey ¡Qué pedo! ¡Echen paro! ¡Echen paro, compas! ¡Ah! ¿Cómo son? ¡Dejen abajo! ¿Qué? ¡No! ¡Dejen abajo, pipo! ¡Revívame! ¡Pero agáchate, cabrón! ¡Que me van a matar! ¡Agáchate! ¡Revíveme! ¡Ah! ¡Sustoña! ¡No mames! ¡Otra vez! Güey, es neta Güey, qué estupidez ¿De dónde? ¡Ah! ¡Esos pendejos! ¡Ay! Todo por no estar viendo También que me estaba yendo Mira, aquí un güey mate Otro güey me reviva Soy para atrás ¡Ah! ¡Buena! Estos güey sí saben, güey Creo que por eso me invitaron a la party Recarga Recarga, main ¡Qué chingo de zombies! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se armó la bucaquera! ¡Eh! ¡La horchata! Este no tiene buena tiro desde la cadera, güey Está bien tronca la pincha arma Ahí viene un güey Creo que ahí vienen dos güeyes A ver cuando lo mataron ¡Qué bueno! Lo echaron pariñe Y otra vez a comprar O sea, ahorita creo que yo hubiera mejorado mi arma Las dos armas más bien Y todo por no... ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Es castroso esto! Todo por no estar viendo Todo por no estar... Todo por no estar fijando Sí, güey Perdóname Me caigo mucho Güey, cinco downs, güey Es neta cinco downs ¡Ah, cabrón! Ya ni chingo A ver Vamos a ver qué tal Cinco downs, güey Ronda doce Madre, güey Creo que vamos a acabar la ronda Creo que hay un chingo de zombies Porque ya tiraron un compa ¿Qué puedo con esos vatos? A ver Esos vatos como que solo están protegiendo esa puerta, güey Está raro Allá no viene nadie De allá es poli El vato que tiraron ¡Es pa' le sea! ¿Lo revivas? No va a dejar que lo revivas ¡Chíngalo, chíngalo, 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 chíngalo! ¡Ah! No, dejaron que se lo chingara Pues vamos bien, vamos bien Aunque tenga cinco downs Sí, sí, vamos bien Pero sí, no mames Yo hubiera... Este, ¿cómo se llama? Yo hubiera... Ah, ¿cómo se dice? Mejorado, me armo un chorro de veces, güey Ya tendría los perks No sé si se abrieron para acá A ver, el flup No sé si está el cherry ¿Cómo se llama? Electric cherry No estoy seguro A ver, dejamos si abrieron acá Se abrieron acá, güey Miren, aquí está el fluper ¿Cuánto cuesta fluper? No, dos mil A ver, vamos a comprarlo ¿Por qué? Porque morado es mi color favorito Según yo, explotabas, ¿no? No, que ahorita se han dañado Según yo, explotabas, güey Eso tiene entendido Ah, sí, sí explotas Ah, ya me ha sacado de pedo Porque según yo, sí explotaba Y no te chinga tanto con las explosiones No sé que te... Que te afecten tanto Aquí cabe salir bruto Si lo acaban de matar, güey Lo que acabo de ver Ni torrar, güey, ni torrar Tengo fluper A ver, aquí está fluper No sé si está... Esa que les digo, güey El de... Electric cherry Porque no lo he visto Pues nunca uso las granadas Así que yo lo Vamos a agarrar puntillos ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Ah! Jeje Esto es tan divertido Es tan divertido que te maten, güey Cuando tienes todas tus armas Y un puto perk Están divertidos, ¿verdad? Jeje, jeje Sí, pimpi Chimp Es mi cumpa Es mi cumpa Es mi cumpa Sí, dije cumpa Me quedé sin dinero ¿Y todo por qué? Por una mujer que no me va... Ah, no, ¿verdad? Aquí no va eso ¡Ay, güey! ¡No mames, no mames! Ya me chingaron otra vez Como que... Tengo más caídas que el Chivas en el torneo ¿Es alguien de aquí le va al Chivas? Que sea en México, güey ¿Me entenderá? ¡Ay, güey! Este cumpa es... Es chido el voto Es chido Ya ven y todo por no meterme a la... A la party ¿Ya ven? Ya ven lo que hace No meter... ¡Fersel! ¡Uh! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Mátale! Compra, compra, nada, güey Pues nadie va a agarrar eso Siete lo que yo no necesito ¡Ah! Ya tiraron a dos guard... ¡No mames! Ya tiraron a los tres guardias Sí, son tres, ¿no? ¿O son dos? Sí, güey Ya son los tres Ya ganamos, cabrón Ojalá que mis compas no los maten Ojalá que no los... Sí, ya ganamos A huevo Solo hay que sobrevivir ¡Cabum! ¡Ah! ¡Cabum, cabum! ¡Cabum! ¡Ya ganamos! Después de treinta minutos De una partida super épica ¡Hemos ganado! Bueno, no puedo decir que hemos ganado, güey Porque tenemos que... Es que los otros vatos se encerraron, güey Ojalá ni me es down Sí, tenemos que ganar, güey Survive to win Lo que tenemos que hacer es... Sobrevivir Porque siempre canto victoria, güey Y siempre perdé Que ahí siempre con mi equipo perdíamos, güey Pero no mames Estos vatos no los han tirado... Ni una vez, güey Me cae que se la han de pasar jugando zombies, güey A ver... Y ya acá y siempre que pases Los vatos se salen, güey Ya tiraron un compa nuestro Estamos a revivirte, güey Ay, güey, no la tienen No mames No es el muy... No es el muy pesado la ronda, o sí A ver... Hasta el cabo tengo Death Machine Vente, cabrón Ese güey trae... Tiene la... Ay, ¿cómo se llamaba esa arma? Está bien perrota, güey A ver, te cubro la espalda, Holmes Podríamos ir a revivirlo, güey No sé Ya sé lo que es sobrevivir, güey No chinguen Ah, 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 ah Échale, échale Pero no sé si me quedo callado Pero es que quiero ganar, güey La neta queremos ganar todos Por acá no salen zombies Así que no hay pedo ¿Sí los revivieron? Al compa, creo que sí ¿O no? Ah, no, no alcanzaron, güey Qué mal pedo Se salieron Porque ya saben que vamos a ganar Hola, anime is down Hola, anime is down Survive to win Ay, güey Nos van a meter un buka aquí, güey Ojalá y no Es que también ¿Por qué se quedan aquí? No chinguen Bueno, aunque tienen razón, güey Mientras otro, güey, recarga El otro chinga Güey, no son muchos zombies, güey Ay, güey, no mames Tigo, no tienen que ser muchos Por la ronda, güey Güey, ya me van a acabar mi Neta, nos tiene que salir un Max Ammo, güey Ay, güey ¿Qué pedo con este? Güey, ya me van a acabar mis armas, güey ¿Qué pedo? Más bien, ya me quedan Muy poquitas balas, güey Oh, fuck Ganamos, güey ¡A huevo! Ganamos Les dije que se iba a salir Al güey que tiraron, güey A huevo Ganamos Ganamos Jolines, tío Jolines, no eres macho Por fin el suricato ganó algo A huevo, por fin, güey Tenía ganas de ganar algo Pero, pues bueno Si es lo que Si es lo que se puede, ganamos Y voy a tomar más agua Porque me duele la pinche garganta Oh, qué delicia Jesús Se peoró el error con la colección Si no hay pedo Liblobi Ganamos Y pues bueno, amigos youtubers Espero les haya gustado el video Recuerden, comenten, suscriban, cititos arriba Yo soy MisterOsonVíctor Y nos vemos en el próximo video